Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Kassadin, por fin os la traigo, me habéis pedido bastantes así que aquí la traéis Ya sabéis que os comento las habilidades, como se maximizan, os doy algún otro consejillo, la voy más utilizada en el meta actual al igual que las runas Los counters del propio campeón, etc. Ya sabéis que tenéis en la descripción las redes sociales, el link de las redes sociales, también tenéis mi canal de tweets Y pues nada más que decir chicos, vamos a darle Bueno, aquí estamos con las habilidades de Kassadin, como siempre os digo al comenzar con las habilidades Voy primero a leer las habilidades, luego a explicarlas y a decir entre medias algún que otro combo o consejo que os pueda dar Mucha gente se queja de que juega, es que lee las habilidades, tal cual están Es que las leo porque la gente que suele buscar estas guías suele ser gente que acaba de empezar en el League of Legends O que no se sabe jugar con Kassadin, absolutamente nada, o muy poco Y yo creo que lo mejor para explicarlos es leerlas tal cual, explicarlas y luego ya entonces dar algún que otro consejo o combo con él Vale, así que vamos a empezar con la pasiva Joder, la verdad es que es feo de cojones el campeón, eh No recuerdo que fuera verde La piel verde, claro, yo siempre juego con la skin Bueno, igual, vamos a empezar con la pasiva piedra, el vacío Kassadin sufre un 15% menos de daño mágico, perfecto Esto le viene muy bien contra la AP Es la putada cuando vas con Kassadin y te toca un Z o cosas así que dices Me cago en la hostia, este es AD, no es AP Pero bueno, y atraviesa libremente unidades Con lo de atraviesa libremente unidades se refiere a que no hay bodyblock, ¿vale? ¿Ves? Es que atravieso al campeón No, es que la atravieso tal cual Bajo un fantasma, ¿vale? A eso se refiere Aunque haya, aunque esté esto lleno de minions aquí y tal Yo paso como si nada, no me hacen bodyblock ¿Vale? Pasa una tontería pero se nota bastante Vas a ir con la Q, esfera negativa Kassadin dispara Esfera de vacío que inflige 185 más el AP que tengáis Daño mágico interrumpe la gestación de cualquier habilidad por parte del enemigo Se hace el silencia, se llama El excedente de energía que se acumula a su alrededor le otorga un escudo durante 1,5 segundos Capaz de absorber 160 más el AP que tengáis de daño mágico Es tan simple como este es el alcance que tiene Tú le das a un campeón Y lanza una habilidad ¿Qué es lo bueno? Que esta habilidad silencia ¿Qué significa el silencio? No puede lanzar habilidades Y si está a punto de lanzar una habilidad Se la puedes cortar si le tiras la Q Y es que no tiene mucho más Como veis aquí encima recibes un escudo, ¿vale? Sí que es verdad que el escudo, como pone aquí Le otorga un escudo durante 1,5 segundos Capaz de absorber tal, tal, de daño mágico Es de daño mágico, es la putada, ¿vale? Es que Kassadin está perfecto para ir contra personajes que sean AP Si son ADM entonces no mola tanto Pero si son contra AP es la hostia, ¿vale? Que te tocan el equipo enemigo una Liz, el Mid una Diana O yo que sé, un campeón AP El sub por enemigo es también AP Pues Kassadin puede ser muy buena opción, ¿vale? Pero porque está hecho contra AP Ya solo por la pasiva y la Q Ya dices, vale, es que, joder, está hecho para ello Más ahí con el W, cuchillo infernal Vale, la alarma del móvil, lo siento Cuchillo infernal, pasiva Las habilidades básicas básicas de Kassadin Extran energía al vacío y os provocan 20 Más el AP que tengáis de daño mágico adicional Ya de por sí, solo con dar básicos Quitas más, esa es la pasiva, ¿vale? Tú das básicos y quitas más ¿Qué pasa? Que luego la puedes activar Si la activas lo que pasa es que Kassadin carga su cuchillo infernal Que la verdad es que me la mazo Tú le das, joder, se vuelve rojo Lo que provoca que su siguiente ataque Inflinca 170 Más el AP que tengáis de daño mágico adicional Y regenera un 8% de su mana perdido Aumenta a un 40% contra campeones Hay un pequeño combo con la W, ¿vale? Antes de seguir Dar un ataque básico con Kassadin es lo bueno, ¿vale? Puedes dar un básico y si justo Digamos que puedes cancelar la animación Es como se le llama, ¿vale? Cancelar animación Tú le das un básico y justo cuando le esté dando un básico Si le das al W doble es como si diera un doble básico, ¿vale? Tú estás así y tal, le das un básico y W Veis que es como si le diera dos básicos Parece una gilipolle pero ganas Ganas una milésima de segundo, ¿vale? Ah, por cierto, sirve contra torres también Sí que es verdad que a torres no les inflige más daño al W Pero sí que puedes dar básico W Y es como si le diera dos básicos Porque ves que mira, el intervalo de básicos Básico, básico, básico Pero si haces básico W ¿Ves? Es como que hace... Digamos que cancelar la animación de un básico ¿Veis? Y entonces pues ayuda más Parece una gilipollez pero oye, está bien Y sirve contra torres y para farmar minions Vale, luego tenemos la E, pulso de fuerza Kasadin extrae energía de los hechizos lanzados de sus inmediaciones Obteniendo una carga por cada uno Tras alcanzar 6 cargas puede utilizar pulso de fuerza Para implicar 180 más el AP que tengáis Puntos de daño de mágico y ralentizar un 90% Que es un huevo Durante un segundo, lo único es solo un segundo Pero es un 90% A los enemigos que se encuentren en un arco frente a él Vale, este es el cono de la habilidad Yo la voy a tirar la habilidad Ahora mismo la E no la puedo tirar ¿Por qué? Porque necesito lanzar habilidades Hasta obtener una carga de 6 Para poder tirar la E Si yo tiro una Q Obtengo una carga Que tiro una W Obtengo dos Que tiro otra A tal Obtengo tres Que tiro la ulti Que ahora os la aplico Obtengo cuatro Cinco Tiro otra Q Y ahora ya tengo la E Como veis aquí Pues entonces Es tan simple como hace daño a todos los enemigos Que estén en este cono La E ralentiza un 90% durante un segundo Haces esto Ni más ni menos No tiene mucho más la habilidad ¿Vale? Haces daño Ralentizas Y ya está Y es a las hijargas Ahora mismo la E no la puedo tirar ¿Qué es lo bueno de este campeón? La ulti Camino del vacío Definitiva KS7 transporta a un lugar cercano Inflinge 120 Más 31 Más Vale, el 31 Cuando está en azulito Depende del mana máximo que tenga KS7 ¿Vale? Cuanta más mana tenga más daño haces Y cuando está en verde Como ahora El más 7 Es cuanto más AP tengas Más daño haces De daño mágico en las unidades enemigas cercanas Este es el radio que tiene ¿Vale? Y el circulito El otro circulito Que muevo Todo enemigo que está dentro de ese circulito Recibe daño ¿Vale? Este H78 De haber aquí otro Otro u otro Habrían recibido también daño Cada nuevo uso De camino del vacío En los 15 segundos Cuesta el doble de mana E inflinge 60 Más El mana que tengáis Más el AP que tengáis De año mágico adicional Por acumulación Y se acumula hasta 4 veces ¿Vale? Esta es la puta del campeón Vamos a quitar Restablecer automáticamente La vida y el mana y tal Para que veáis Como gasta mana El cabrón este Tú tiras una ulti Y gasta 50 mana Pero si tiras la segunda Gasta 100 Si tiras la tercera Gasta 200 Si tiras la cuarta Hasta ¿Ves? ¿Qué pasa? Que llega un momento En el que ya solo por tirar la otra ¿Veis? Me he quedado sin mana Por eso mismo Tenéis que tener muchísimo cuidado Así que es verdad Que cuanta más Cuanta más cargas de la ulti Tenéis Ahora tengo 4 Quitáis más Pero tened muchísimo cuidado Con el tema del mana Porque mucha gente Se motiva aquí con la ulti A usarla Y se queda sin mana Y habéis visto Que en 0 coma Me he quedado sin mana Utilizo 4 Es de la ulti Y a la misma mana ¿Vale? Así que es verdad Que no tengo ítems No tengo mana Tal no sé qué Luego con los ítems Que se le van comprando Pues evidentemente Vas teniendo más mana Y demás Pero bueno La ulti lo que hace Es pega un salto ¿Vale? Si saltas justo encima Del enemigo Le hace daño No tienes por qué saltar justo encima Si le saltas aquí Por ejemplo Le hace daño igualmente ¿Vale? Es que la gente siempre va Justo se mete Encima del campeón No hace falta ¿Vale? Puedes lanzar la ulti En plan de manera lateral ¿Y qué pasa? Se va acumulando Cuando tiene El máximo es 4 Cuando tiene 4 Y tiras una ulti El golpe que da Es bastante menos grande Que si hubieras Tidado la ulti Con una carga Cuando tiene las 4 Pues quita más Lo que se suele hacer Lo que se suele hacer con Kasadin Es el boost Que es meter la ulti Junto con la W Luego la E Y en cuanto al enemigo Porque claro Kasadin a lo mejor Está tan tranquilito Y de repente Entras Mete hasta la Q Metes la E Metes la Q Y cuando el enemigo Te vaya a hacer algo Metes la Q Por el hecho de que lo silencias Y obtienes un escudo Puedes utilizarlo Para bien O bien entrar Darle ose Hasta tirarle el escudo E irte Con el escudo puesto Por si te tira alguna habilidad Bueno Intenta tirarte alguna habilidad O te intenta golpear Al menos Evitas algo de daño Lo bueno de Kasadin Es que tiene muchísimo boost Vale Tú entras en un momento Probablemente es una asada bajada Y como va con unas runas Que se llaman Pies veloces Al menos aquí en New West En Latinoamérica Se llama diferente Pues obtiene velocidad De movimiento Cuando haces ¿Ves? Esto Pies veloces Aumenta la velocidad Momentáneamente Este es un campeón De boost Es un campeón De meterse Lo que es lo bueno Que con la ulti Puedes saltar paredes Como veis aquí Saltar esta pared Puedes saltar esta también Puedes saltar esta Salta casi cualquier pared Vale Por ejemplo Imaginaos que aquí Creéis que hay enemigos Y no tienes un ward Puedes hacer la ulti Y si hay enemigos Y te aprietas el culo Casi y tragas la silla Y dices Vale vuelvo Y vuelves Vale Si que es verdad Que utilizar muchas veces La ulti Gasta muchísimo mana Como hemos visto Pero bueno Si la utilizas Yo te los aconsejo Por ejemplo Mira Son 15 segundos Lo que tarda Cuando sacas las 4 acumulaciones Podéis lanzar otra vez la ulti Porque entonces La primera ulti Gasta muy poco Gasta 20 de mana Es una mierda El segundo ya 100 Así que tened cuidado Porque 100 ya es bastante Y ya 200 Mucho Y 400 ya te cagas Te quedas casi sin mana Por eso mismo Muchas veces No tener cuidado Con darle la ulti 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 Porque gasto el mana Yo te aconsejo Muchas veces Esperar a que se acabe Lo de las 4 acumulaciones Para poder tirar La primera ulti Que gasta poco mana Y viene a ser Casi lo mismo En cuanto a No a daño Pero si a efecto En plan del salto Y demás Pero como os he dicho Es un campeón Que luego se juega Con la lágrima También Se pilla la lágrima Para irla acumulando Y conseguir serafín Y demás Y tener mucho más mana Y toda esa mierda Intentar que siempre Os dejen el blue El jungla enemigo El aliado que diga Siempre os deje el blue ¿Vale? Siempre que podáis Hacerse el blue Y Casaline es un campeón Que se juega a mid ¿Vale? No se juega a top Se juega a la línea de mid Mira Es que como mola la ulti Se juega a la línea de mid ¿Vale? Es un campeón Que intenta siempre Pusear la línea Hasta la torre Y luego romear Hacer roaming O sea O te vas a top O te vas a bot Y ayudas a tus aliados Porque Gracias a su ulti Le es muy fácil Llegar al enemigo Y reventarle el ordo Y como asalta paredes Incluso puedes Meterte por aquí En plan Meterte por aquí Aparecer aquí de la nada O bien lo utilizas esto O bien a lo mejor Si están bajo torre Y con poca vida Haces así Le das de hostia Le tiras la cula Mala W Mala E Y te piras Con Casaline Es muy fácil también Robar dragones O cosas por el estilo Si lo tienes guardeado Si por ejemplo Guardas el dragón Y se lo están haciendo Y le queda poca vida Pues meterte Tirarle todo el dragón A lo mejor hasta lo robas Y como vuelves a tener La ulti en breves Te escapas Vale O incluso Puedes usar la fruta Y te robar al dragón Y si no Pues tiras la ulti Y te escapas Es lo bueno de Casaline Vale Intentar utilizar la ulti Bien para entrar a por alguien O bien para escapar O bien para robar cosas O que se están haciendo Los pollitos O que se tiras la ulti Y tal Y te robas el pollito Rápidamente Y vuelves a tirar la ulti Y te japas Porque luego Tiene dos segundos De enfriamiento De segundos Es bastante poco Así que Intentad siempre que podáis Si pusís la línea Y no podéis rankear Hacerle los bichos de río Vale Parece una gilipollet Pero oye Os restaura Os restaura mana Y tenéis un Y conseguís la visión Que es cosa que es muy importante Ya seas top Ya seas mid Eso da igual Porque ya no es solo por ti Sino porque ayudas a todo el equipo en general Que el jungla enemigo pasa por aquí Pues mira Ya sabéis donde está el jungla enemigo El de bot sabe que está en top El jungla enemigo Entonces a lo mejor puede meterse a full A por el enemigo Porque sabe que el jungla no le va a ayudar Etc ¿Vale? Que rankean a top Pues a lo mejor si van por el río Le ven Intentas hacer counter jungle A tu propio jungla Pues le ves Porque a lo mejor entra por aquí Y dices Hala te he visto Que se quiera hacer el balón o heraldo Gracias al bichito Pues lo ves Lo mismo pasa con el dragon ¿Vale? Y poco más que comentar Es que es muy fácil este campeón Es muy fácil de usar No tiene combos Muchos combos que digamos Utilizar con cabeza la Q A la hora de En early game Mientras estéis farmeando Yo lo que suelo hacer Es tocar las pelotas con la Q Me acerco al campeón Tiro Q Y sigo farmeando Farmea, farmea, farmea Y en cuanto puedas otra vez la Q Pum Y le bajas un poco de vida Y ya está ¿Vale? Y en una de estas En la que tengas la E cargada A lo mejor te acercas Tiras la E Y sigues farmeando Pero tened mucho cuidado Con el mana ¿Vale? Y pocos combos más Luego está el típico combo De flash ulti Que mucha gente no se lo espera Si justo quieres entrar Sin que te vean casi Pues tiras Flash ulti O ulti flash O como veas Pero vamos Como os dije antes Es un campeón Que no es muy No es complicado No es complicado de usar Así que nada chicos Así es como se le maximiza Las habilidades a Kassarin Se le maximiza la Q Daylight Y por último la W Evidentemente la R A nivel 6 A nivel 11 Y a nivel 16 A nivel 1 la Q A nivel 2 la AW Y a nivel 3 la E Se suele jugar con flash y TP Aunque si quieres jugar muy agresivo Se puede jugar también con flash E ignite Pero yo os aconsejo Flash IP y teleporta A mi me funciona bastante mejor Estas son las runas Más utilizadas en meta actual Con Kassarin ¿Vale? Se empieza con precisión Pies, veloces Atacar y moverte Genera acumulaciones de energía Cosa que es muy fácil con Kassarin Porque te estás moviendo de continuo Y más con la ulti A la 100 acumulaciones Tu siguiente ataque Será con vigor Los ataques con vigor Te curan un 360 Más 0,3 de DA DA significa daño de ataque Adicional Que no sirve de nada Porque no vas a D Pero si vas a P 0 más 0,3 de PH Que es poder de habilidad Eso sí De B-Day te otorgan Más 20% de velocidad de movimiento Durante un segundo La curación recibida de súbitos Tiene una efectividad al 20% En el caso de campeones a distancia Cosa que está bastante bien ¿Vale? Lo bueno de pies veloces Es que te curas Aguantas bastante más en línea Y encima puedes meter Una opción de ley que flipas Le viene muy bien para bustear Y ya de paso Consigues velocidad de ataque Una vez Utilices pies veloces Te viene muy bien Que vas a por el enemigo Le da de hostes Y rápidamente Como corres más Te puedes escapar más rápidamente Y luego ya con otro ulti Que tires A lo mejor puedes Salta a la pared Y ataba por culo Lo que le pasa a Kassarin Es que es un campeón Que se mete Deletea a alguien Pero luego Se queda sin habilidades La ulti la vuelve a tener Y entonces se suele volver a escapar Para volver a entrar otra vez No es un campeón Que se meta Y pueda estar ahí un rato Y peleando Porque como le pillen Y aguantar Aguantar poco Si le pillan Le revientan Pero como tiene mucha escapatoria Y más con pies veloces Y la ulti Pues Corre mucho más Y encima tienes el ataque Con vigor Que le quita bastante Al enemigo Luego está triunfando Las asesinatos Y existencias Restarán 12% de vida Que le falta Y otorgan oro Cosa que le viene muy bien Y más con Kassarin Que es un campeón Que está rotando todo el rato De arriba abajo De abajo arriba Y tal Leyenda tenacidad Se pide tenacidad Porque Para quien no lo sepa Tenacidad Es todo aquello El porcentaje de tenacidad Lo que hace es reducir El aturdimiento La ralentización La polimorfia Todo eso Todo eso Que te ralentice Que te inmovilice Que toda esa cosa Pues la reduces Así que Viene bastante bien Tenacidad Porque lo que te dije Como os pille Como te pillen Con Kassarin O te stunen Y te den de hostias Está muerto Y luego Golpegracia Infliges un 8% Más de daño A los campeones Que están por el mejor El 40% de vida Cosa que le viene muy bien Porque Kassarin Es mucho de Medio de una teamfight Aparece de la nada Aparece detrás de un muro Mata al ADC Y se va otra vez Y te quedas en plan Es el hijo de puta Así que esta le viene de perlas Cuanto menos vida tiene Más daño le haces Así que Y en estas secundarias Dominación Sabra sangre Y cazador por az Te curas cuando dañas A un campeón enemigo Cosa que es muy fácil Con Kassarin Porque es que Como os he dicho Te tiras Le tiras todo Y te piras Y a lo mejor Gracias a eso Te curas Tiene un enfriamiento 20 segundos Así que incluso en línea El simple hecho De tirarle De darle al campeón Con la Q o tal Pues te curas Y luego este Cazador por az Que tú te curas Un porcentaje Del daño que inflige Con tus habilidades Y como es de boost El campeón Tú te tiras A por un campeón Le tiras todas las habilidades Y encima te curas Y te piras Entre este y esta Pues entre pies veloces Sabra sangre Y cazador por az Puedes aguantar Bastante en línea Puede Te ayuda mucho A la hora de gankear Y demás Regenerar vida Y esas mierdas Evidentemente Van a ser las pequeñas Fuerza atable Fuerza atable Y en defensa Se suele pillar Resistencia mágica Porque Kazanin Se juega a mí Y en mí Siempre suele haber Un AP Una Diana O cosas por el estilo También se puede jugar En top Kazanin Incluso he visto Kazanin jungla Yo lo he jugado Es divertido A ver si os tengo Un gameplay En un día de estos Está bastante chuli Pero ¿Qué pasa? Si vas en top O te toca una D Como un C De un talon Cosas así Pues te puedes pillar Armadura Eso ya depende Pero se suele pillar Resistencia mágica Estos son los objetos Más utilizados En el meta actual Con Kazanin ¿Vale? Se empieza con Anillo de Doran Que te da vida Te da poder de habilidad Te da mana Cada 5 segundos Cosa que está bien Y los ataques básicos Se infligen 5 de daño físico Adicional a los súbitos Al golpear Así te es más fácil Y las hit Hará los minions ¿Vale? Cosa que se agradece Porque cuando juegas Con un personaje AP Como suele tener menos daño A la hora de dar un básico La gente la hit A peor Le cuesta más Así que con Anillo de Doran Pues te cuesta menos 2 pociones de vida Y de ahí se suele pillar Valera de las edades ¿Vale? Lo bueno de esto Es que te da vida Te da mana Y te da poder de habilidad Cosa que Las 3 cosas Le vienen muy bien Sobre todo el mana Y luego está Otorga Más 20 de mana Más 10 de vida Más 20 de vida Que le hagan Más 10 de mana Más 4 de poder de habilidad Por acumulación Un máximo de 2000 de vida Más 100 de mana Más 40 de poder de habilidad Ese es el máximo Y otorga una acumulación Por minuto Máximo de acumulaciones Cuanto antes tenga Valera de las edades Mejor Ni más ni menos Que hacen en early Hasta que no tengas la ulti Tú solo farmeas 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 Intentas farmear Sin parar Sin parar Luego ya cuando tengas la ulti Pues te mueves Otras líneas Ayudas Tal Pero siempre intentas farmear Luego está la pasiva Única de eternidad O sea Tiene el costo Como mana Un 15% Del daño sufrido De campeones O gastan mana Se recupera un 20% El costo de como mana Hasta un máximo De 25 por lanzamiento Si un campeón Te ataca a ti Recupera mana Si tú atacas A un campeón Utilizando Mana Ganas vida ¿Vale? No sé si me habéis entendido Es fácil Yo creo que es fácil entender De ese suele pillar La bota de hechicero Que te da penetración mágica Perfecto Lo que hace la penetración mágica Es ignorar parte De la resistencia mágica Del objetivo Vamos Esto está hecho Para hacer más daño No hay más Hay gente Que yo lo solía hacer Con casi muchas veces Si voy a romear Mucho, mucho, mucho Si voy a ir a otras líneas A ayudar mucho Porque voy súper bien Muchas veces me pilla Bota de movilidad Porque con esto Corres un huevo Fuera de combate 115 velocidad en movimiento Corres muy rápido Y ya con este Lea ulti Llegas a las otras líneas En 0, Pues sí que es verdad Que este ítem No se suele pillar Se suele pillar En estas botas Pero bueno Por si acaso lo digo Si jugáis con algún colega Que es malo Si jugáis con amigos Que son muy malos Si vosotros sois bastante superiores Y vais 5-0 Al minuto 15 O así Pues a lo mejor Estas botas Si queréis Moveros más Y tal Y ayudar a vuestros compañeros Y reventar hortos Y tal Y descojonaros un rato Pues estas botas también De ahí pasamos A bastón del arcángel ¿Vale? Esto es muy importante Incluso antes de las botas Se suele pillar Lágrima De la diosa Cuanto antes tengáis Este ítem Mejor Porque lo que hace Es que devuelve 10% el mana gastado Además de que te da mana Y la pasiva Carga de mana Otorga de 4 de mana máximo Al gastar mana O sea si Tú vas lanzando habilidades Y digamos que Vas consiguiendo Te va otorgando Como mana máximo O sea si Vas consiguiendo Más barra de mana Cuantas más habilidades Vayas ganando Y el límite Son 750 Cuando llegas al límite Y bueno Si Siempre y cuando Te hayas terminado El objeto Que sea el arcángel Lo del arcángel Este de mierda Pues se convierte En el serafín ¿Vale? Se convierte En otro objeto Pero bueno Quitando eso Si que es verdad Que es primero Mejor pillarse Vara de las edades De primeras Le viene muy bien Antes se pillaba Lágrima de primeras Es mejor Pillarle esto ¿Vale? El catalizador de ON Luego tal La vara explosiva Luego Lo de las edades Y de ahí ya entonces O bien te pillas botas O bien te pillas la lágrima Yo muchas veces Depende de la partida Pero yo me suelo pillar la lágrima Luego ya la botitas Depende también De como vayas de oro Y a la hora de volver a base Si tienes X oro Si tienes muy poco oro Si tienes mucho oro Y tal Pero bueno Te pillas este item Que lo que te da es Es que a veces Se buguea esta mierda Tío Como lo odio Tengo que A ver si haciendo así Ahora Bastante el arcángel Te da vida Te da habilidad Que diga Te da mana Muchísimo Te da reducción de fremimiento Perfecto Cuanto antes tengas las habilidades Mejor Te da la pasiva única Es más prisa Este objeto tiene un 10% más De reducción de fremimiento Perfecto aún Porque entonces tienes un 20% De reducción de fremimiento Pasiva única Sombrot Otraga Poderte habilidad Equivalente al 1% El mana máximo Cuanto más mana máxima Tengas mejor Cosa que le viene perfecto Por eso mismo Se le pilla Es bueno Es aconsejable Por pillarse Para las edades Porque te da mucha mana Así que ayuda A bastón del arcángel Y luego la pasiva única Carga de mana Otraga 8 de mana máximo Máximo 750 Por cada gasto de mana Que hagas Cuanto más habilidades tienes Antes cargas El bastón del arcángel Para así alcanzar 750 de mana Y convertirse en Abrazo del serafín Abrazo del serafín Es un ítem Que al activarlo Te da un escudo Además de que te mejora Te potencia Alguna mierda de estas De ahí se suele pillar El reloj de arena Sonia que lo que da El poder de habilidad Armadura Y reducción de enfriamiento Ya sería un 30% Reducción de enfriamiento Cosa que está bien Y esto está roto Por la activa Tú la activas Y el campeón Se hace invulnerable Durante 2,5 segundos No puedes hacer nada Ningún aliado puede hacerte nada Ningún enemigo Te puede hacer nada No puedes hacer absolutamente nada Durante 2,5 segundos Viene perfecto Porque si os dais cuenta El cd de tu ulti Suelen ser 2 segundos Tú te metes con tu ulti Matas a alguien Te stunean Pues te tiras el zonias Te haces de oro Esperas a volver a tener la ulti En cuanto se te quite Lo del oro Te vas con la ulti O yo que sé A lo mejor Vuelves a tirar la ulti Para jugar en plan agresivo Eso ya como tú veas Es lo bueno que tiene Lo puedes utilizar Yo que sé Que a lo mejor te pillan Sin querer O te stunean Te tiras el zonias Y ala Que les den por culo Y rápidamente con la ulti En cuanto se te cabe el zonias Te vuelves a pirar Daise suele pillar luego Predicción del liche Que te da mucha habilidad Te da velocidad de movimiento Perfecto Más reducción de enfriamiento Ya sería un 40% Y te da mana Ya sabéis Cuanto más mana mejor Sobre todo por el serafín Y por el campeón en sí Por el tema de la ulti Ya sabéis que gasta mucho mana Después a la cuarta acumulación Y lo bueno es la pasiva Hoja encantada Tras usar una habilidad El siguiente ataque básico Inflinge un 75% De daño De ataque básico Más un 50% De habilidad Cuanto más poderes de habilidad Más daño haces con un básico Con el básico Después de lanzar una habilidad O sea si tú lanzas la Q Entonces tu siguiente ataque básico Te hace potencia Imagínate que tú lanzas la Q A un enemigo Y le das un básico Ese básico que le des Va a estar potenciado Y cuanta más poder de habilidad tengas Ese básico quita más Como daño mágico adicional Impactar Y tiene solo 1,5 segundos De enfriamiento Por eso Kasein es tan bueno A la hora de entrar Tú entras a alguien Lo revientas a hostias Y a los 1,5 segundos De enfriamiento Tienes otra vez Hoja encantada Al tirar una habilidad Así que bueno Pues mira Ayuda al burceo Al matar a alguien Te ayuda a quitar más vida De 0,5 Y luego está el sombrero En vuelta de rabadón Que te da 120 de poder de habilidad Que es una salvajada Y la pasiva aumenta Un 40% El poder de habilidad Otra puta salvajada Eso sí que está hecho Para deletar a la bestia Y luego como Ítem secundario Está bastante el vacío Vale Esto lo que pasa Es que se parece a sombrero Te da mucho poder de habilidad Pero te da 40% de penetración mágica Como os dije antes La penetración mágica Lo que hace es ignorar La resistencia mágica Del enemigo Parte de ella Si es un 40% Que la verdad es que es bastante Esto está hecho para tanques Si el enemigo Si el equipo enemigo Tiene mucha resistencia mágica Tiene un Garen Tiene un Maokai Tiene un tal Y tienen resistencia mágica Pues Bastón del vacío Cómpratelo sí o sí Porque así les quitas más Porque ignoras esa resistencia mágica Que no tienen tanques Pues evidentemente está build Que tienen tanques Pues yo que sé Puedes vender algún que otro ítem Y pillarte este Vale Pero para gustos colores Aún así ya sabéis Esta es la build principal En el meta actual Vale Y en el orden correcto En el que se compra Estas son campeones Que hacen counter a casa Y a los que Kasadin Hace counter Estas son campeones Que van mal contra Kasadin Y contra los que Kasadin va bien Os pongo campeones En todas las líneas Porque siempre es bueno saber Contra Que campeones Va bien Y que campeones va mal En todas las líneas Ya sea top Ya sea mi Ya sea support Ya sea la DC Ya sea el jungla Y sobre todo con Kasadin Porque es un campeón Que se está Que está rotando de continuo Se está moviendo de continuo Ayuda a otras líneas Y demás Así que es bueno saber Todo ello Bueno nada chicos Hasta aquí el gameplay Espero que hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer Ya sabéis que Como siempre os digo Agradezco el corazón Los likes Y los comentarios Dejadme en los comentarios Que campeones O que guías Queréis que siga trayendo Antes de ponerme en los comentarios Que queréis que traiga Mi dad Si ya lo he subido ¿Vale? Porque mucha gente me pide guías Que acabo de subir Y lo haré incluso Y es una de tío Primero búscalo en mi canal Y si no está Entonces me lo pides Así que lo he dicho ¿Vale? Dejadme en los comentarios Eso Ya sabéis que tenéis Las redes sociales En la descripción Y tenéis mi canal De Twitch En la descripción ¿Vale? Y os podéis suscribir De manera gratuita ¿Vale? Para recibir un regalo Si by the face Y poco más que decir Chicos Es un placer Y hasta el siguiente ¿Vale? ¿Vale?